De las cinco máquinas que nos están utilizando, en realidad ya del año pasado tenemos en la planta alta un proyecto de reeducación y ampliación de servicios para la unidad de hemodiálisis que ya más o menos en junio se había empezado a gestionar y ya para la fecha de 8 de noviembre se la adjudica una empresa y de ahí no hemos tenido los problemas que ha habido de los médicos y todo. El responsable de la unidad de hemodiálisis del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud asegura que las cinco máquinas de diálisis no funcionan por la falta de ampliación de las tuberías y desagües respectivos. Este galeno envió una carta a las autoridades de la Caja Nacional de Salud para que cumplan con estos trabajos. Alrededor de 70 enfermos renales son quienes realizan su diálisis en dicha unidad. Veíamos este incremento progresivo que se va a seguir dando, los pacientes renales es una enfermedad lamentablemente crónica, progresiva y que va a ir avanzando, o sea es la enfermedad del nuevo siglo que va a ir avanzando junto con la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Va a ser que cada vez tengamos muchos más pacientes renales, pero bueno la terapia dialítica hace esto, entonces justamente se ha pedido para eso la ampliación del servicio de hemodiálisis, pero bueno hemos tenido este inconveniente. Evelyn Colque, responsable de control social de la Central Obrera Departamental, informó que esta instancia envió cartas en reiteradas ocasiones a la Administración Regional de la Caja Nacional de Salud para que procedan a la instalación de las cinco máquinas de diálisis, las cuales fueron adquiridas hace más de dos años atrás. Pero esta dirigente del ente matriz de los trabajadores dio a conocer que la respuesta del ex administrador regional, Gary Vargas, puede que las cinco máquinas de diálisis que no funcionan a la fecha serán para la venta de servicios a enfermos renales no asegurados a este seguro a corto plazo. Nosotros le hemos explicado que si nosotros no contamos con máquinas en muy buenas condiciones, es porque tenemos máquinas guardadas para la venta de servicios. Se le ha reclamado en una reunión al doctor Gary con todo el directorio que esas máquinas ya deberían utilizarles porque tenemos un montón de pacientes enfermos con insuficiencia renal que sí están haciendo de manera continua sus limpiezas, sus diálisis. Para hacer sus diálisis llegan de Bermejo, Yacuiva, hasta de Potosí, de Camargo. Unitel Tarija llegó hasta la Administración Regional de la Caja Nacional de Salud en la misma. La secretaria mencionó que el administrador William Alarcón se encuentra de viaje en el interior del país y con el fin de conocer del por qué no se da curso a los trabajos de ampliación de las tuberías y desagües, fuimos hasta la unidad de compras de la Caja Nacional de Salud. El responsable, Antonio Rosales, mencionó que no dará ningún tipo de información a nuestro medio de comunicación señalando que la voz autorizada es el administrador regional. La delegada de la Defensoría del Pueblo aseveró que esta instancia hará la intervención en el presente caso para verificar el por qué de estas cinco máquinas de diálisis no son utilizadas a favor de los enfermos renales. Vamos a realizar una intervención justamente para verificar cuál sería la situación, por qué no se estuvieran activando en todo caso, serían temas técnicos o cuál es el motivo por el cual no están siendo utilizadas como corresponde, dado que es una problemática que afecta a muchos pacientes que se encuentran justamente buscando una atención completa. Esto es por las cuatro horas que establece el protocolo justamente de salud en el cual tienen que ser atendidos y dializados de manera efectiva. ¡Gracias!